hola buenas tardes bienvenidos al canal de torito letales hijos y estamos en un nuevo vídeo tutorial esta vez del xsplit ya que más de una persona me ha preguntado cómo hago las grabaciones de mi vídeo y cómo hago streaming de leo legend y demás bueno os voy a comentar primero vamos a ver el x play broadcaster vamos a ver sus características de acuerdo y después cómo tendremos que hacer para la emisión grabación de nuestro gameplay bueno primero ante todo pues esta es la pantalla de presentación donde podemos añadir bien cámara no sé si puedo añadir la cámara si mira esta es la cámara de acuerdo y la podéis poner pues donde queráis de acuerdo esta es la pantalla de presentación podéis añadir archivos de media archivos de audio vale la cámara una screen región de lo que es la pantalla de tu pc una cámara ip un juego una llamada de skype que yo lo hago bastante un título y más recursos bueno pues yo lo que os aconsejo mira al principio para hacer por ejemplo streaming de líos leyes vamos a iniciar líos leyes líos leyes aquí está lo vamos a iniciar vale vamos a hacer una presentación de líos leyes ya estamos aquí le vamos a dar a jugar después en personalizada vamos a crear una partida con bots crear añadir 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 y añadir 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 venga vamos a comenzar la partida venga muy bien vamos a elegir pues a uno cualquiera cual elegimos ya suerte es como el viento siempre me acompaña mira vamos a elegir allá su y vamos a iniciar la partida vamos a decir cómo la llevamos a la presentación como la tenemos que llevar a la presentación para que la próxima vez que hagamos el streaming pues se nos vea o la grabación del vídeo se nos vea vale vamos a iniciar vamos a dejar que se inicie el juego estamos dejando que se inicie el juego ahora pues lo hará muy rápido puesto que nos estamos enfrentando a bots ellos ya están cargados y nosotros pues vamos a cargar relativamente rápido me vaya a perdonar porque tengo gripe y estoy tosiendo a pesar de que estoy tomando jarabe y demás estoy tosiendo demasiado no era la ocasión para hacer este este vídeo tutorial pero como hay mucha gente que me lo está pidiendo lo vamos a hacer aunque estemos malos bueno habéis visto el juego está iniciado vamos a añadir el juego para añadir el juego le damos a añadir juego vale y nos da dos posibilidades del cliente pvp vale y leo leyes cliente direct x 9 le damos a ese vale le damos otra vez al juego presionamos al tabulador dos veces y nos vamos a salir a la pantalla donde está el x split ya estamos aquí ya podemos ver el juego ahora queremos añadir la cámara para que se nos vea y demás ya estamos aquí veis muy fácil muy sencillo y ahora pues vamos a encoger un poco la cámara para que no ocupe mucho espacio y todos hay así que está bien vale así pues en la grabación o en la en la transmisión de datos pues así se nos vería de acuerdo veis vamos a ver nadie se contemplará un nuevo amanecer uy me he equivocado se han generado vamos a la x play bueno pues ya tenemos hecha la presentación para lee o leyes ahora vamos a ver cómo grabar esta presentación o este gameplay vale para grabar el gameplay necesitamos irnos a view vale en view le vamos a dar a resolución resolución lo vamos lo podemos poner en 1920 x 1080 pero ya que ya se están pegando aquí esperate 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 que me gusta que me gusta el leo leyes toma ya que me gusta el leo leyes bueno vamos a dejarnos ya de aquí vamos a ver la grabación del juego vamos a dejarnos aquí de chorraje y tontería bueno para la grabación del juego nos vamos a view la resolución la vamos a poner a 1080 de acuerdo esto es específico para leo leyes el frame rate a 60 da igual que os ponga que lo tenéis que hacer a 30 o a 29 con 97 ustedes ponerlo a 60 que es lo que hago yo y se ve perfectamente 6 vale proyector screen hay view por y escale esto es muy importante para que consuma menos recursos este es el tamaño de la pantalla hecha pues como a nosotros no nos importa que sea un poquito más chica la vamos a poner a 50 ya tenemos la configuración de leo leyes perfecta para la grabación o la emisión vamos a empezar con la grabación de este gameplay lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a pruebas cash vale y local recording local recording lo vamos a guardar de la siguiente manera vamos a vamos a poner el code x 12 64 calidad ultra high vale en audi en coding a hace high q vale el vitre y en 192 y el formato en 44 con 1 el tipo de archivo mp4 y que nunca nos lo corte bueno una vez hecho esto vamos a proceder a la grabación como grabamos pues le damos a broadcast y a local recording ya estamos grabando lo que sale en esta pantalla en la pantalla del xpli vamos a ver una prueba mira el mongolo como viene aprovéchate ya hemos matado a un enemigo y como lo hemos matado mira viene kenny perfecto para ver la grabación como ha salido ahora le damos otra vez a local recording y listo para ver dónde tenemos nuestras grabaciones le damos a tools y en tools my recordings vale vamos a ver cómo ha quedado como veis lo guarda según la ingestión que tengáis vale hecha la ingestión es el nombre que le habéis dado a vuestra grabación y aquí lo tenemos vale vamos a ver cómo ha quedado la grabación para ello lo vamos a abrir yo tengo el vlc a mí me encanta es para mí es para mí uno de los mejores uno de los mejores lo diré reproductores que hay veis así queda la grabación del gameplay ahora vamos a ver cómo matamos a shinshaos veis y la calidad pues es una calidad bastante buena una calidad que mira 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 cómo se lanza el bot y tú dices sí pues toma con todo lo gordo y ahí está como veis la calidad es bastante buena vamos a quitar el sonido volumen global muy bien como veis la calidad de la grabación es bastante buena vamos a echar este ajajaja nos mató nos mató que nos va a matar toma ya tengo bueno pues como veis la calidad es bastante buena ya tenéis ahí cómo grabar con el x split un programa que no os va a dar problema a la hora de vuestras grabaciones la hará en mp4 y en la calidad que en la mejor calidad que os puede dar un programa de grabación en mp4 sin gastar muchos recursos del sistema y sin que el archivo sea tan grande como el que nos genera el fraps vale bueno primera parte la grabación del gameplay se realiza de esta manera que hemos hecho vamos a ir con la segunda parte